Mi nombre es Hernán Acevedo Rendón y soy capitán y line checker man. Yo tengo tres hijos, tengo un niño de cinco años y dos gemelas de dos años. Y el niño quiere ser piloto, el niño siempre dice que lo traiga a volar y ya llegue su momento. Si él quiere volar, eso es lo que va a hacer. Celebrar las culturas es bien importante. La diversidad, simplemente la aceptación de todo el mundo. O sea, todos podemos estar incluidos y todos podemos generar un equipo sin importar estos nombres que le da la sociedad. Mi carrera empezó como mecánico aeronáutico, ya que yo soñaba con ser piloto, pero como todos sabemos, ser piloto no es fácil y es muy costoso. Entonces la única opción que tuve fue volverme mecánico. Luego de ser mecánico, mi segunda opción era ser instructor, porque siempre me ha gustado enseñar y demostrar o compartir el conocimiento que tengo. Y ahí me volví piloto aquí en Estados Unidos. Amway fue la primera que me dio la oportunidad y llevo aquí ya seis años en esta carrera y adorando todo el tiempo que he estado acá. Lo que más me gusta de mi trabajo es que no es un trabajo, es simplemente algo que disfruto cada momento. Entonces eso es en sí el paquete completo de lo que más me gusta, que hago lo que más me gusta hacer en la vida. Desde que estaba pequeñito he visto a American Airlines como el papá de todas las aerolíneas. Y fuera de eso, American Airlines vuela a Colombia y a Medellín. Entonces quiero quedarme acá para continuar con estos beneficios tan grandes que tenemos, poder viajar las veces que quiera a mi tierra, a visitar a mi familia y continuar creciendo acá, porque acá me voy y tengo mi futuro garantizado, entonces no tengo por qué irme. Y eso es lo que mantiene acá las grandes oportunidades que tengo y que voy a seguir teniendo. Mi canal se llama Aero Hernán, es respecto a aviación. Simplemente el canal nació porque cuando empecé a volar acá, todas las personas o nosotros desde Colombia a otros países me preguntaban que cómo era volar aquí, que si era difícil, que si era fácil, que cómo lo logré. Entonces a cada persona le iba explicando de a poquito. Luego como eran muchas personas que me preguntaban lo mismo, grabé un video pequeño y se los empecé a enviar a cada uno. Y luego lo monté en YouTube y el video gustó mucho y empecé a montar otro y otro. Y ya que me gusta enseñar, empecé a montar más videos y más videos. Ahora pues yo siento que con estos videos he enseñado y apoyado a muchas personas. La invitación que yo les dejo a todos, que si ustedes tienen un sueño, no importa si es en aviación, si es de medicina, si es astronauta, no importa el nombre que le tenga. Si es su sueño, tiene que luchar por él y no rendirse. Que sí es posible desde que luchen por él y desde que se centren y se enfoquen. Gracias. 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 Gracias.